Bueno, es que seamos mal pensados. Belinda, Pati, que ya ve que la última vez se fue en maleta, yo me imagino que sale más económico. Tiene un catálogo de windows. En maleta, en bote de basura, de la escuela. Esa es una buena nota. Sí, en catálogo de Belinda. Aquí está en Los Ángeles y vea usted cómo se pasea ella. Mientras en México se destapa que el gobierno de Guanajuato le pagó nada menos que 5 millones de pesos para que filmara en ese estado el videoclip de su nuevo y muy explosivo tema La Mala, Belinda se pasea por las calles de Los Ángeles, California, donde nuestras cámaras la captaron acompañada por su equipo de trabajo, entre ellos sus maquillistas Berenice de la Rosa e Ingrid Velásquez, así como su amigo Beto Rascón. La cantante acudió a cenar a un restaurante japonés llamado Matsuiza en Beverly Hills, del que para no ser captada ahora no se escondió en una maleta ni emprendió la graciosa huida, sino que utilizó un curioso gorro con el que en principio logró confundirnos. Pero una vez que abordó el vehículo, nuestra lente logró descubrirla al quitarse el gorro. Belinda se alista para lanzar este nuevo sencillo de corte bélico, con el que, por cierto, envió un mensaje a sus detractores. Solo hay que escuchar con atención uno de los avances de la letra y lo que ella misma ha adelantado en sus redes, asegurando que la canción nació de las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que se han inventado sobre ella. Que soy despiadada, que soy una mala persona, que soy una mala mujer, cuidado, siempre advertencia. Y yo digo, ¿qué ch****** hablas, brother? Ni me conoces. Y sé que muchas mujeres se sienten igual que yo y se van a sentir completamente identificadas porque lo veo todos los días. No me gusta Belinda en ese género, pero, oigan, el gorro de... No me gusta, me gusta más en pop balada. Oye, ¿qué onda con el gorro? Es como de qué, como de Frankie, ¿no? Ahora que me llevan las luchas, pensé que era uno de esos. Pensé que era uno de los pasteles que luego hacemos aquí. Yo le voy a mandar algunos cascos, porque hay muchísimos cascos que le pueden quedar muy bien. Exacto. O sea, pero claramente se lo puso para distraerlo. Para llamar la atención, ¿no? Yo creo que llamas a la atención. ¡Qué distracción! Claro. Pero el tren se estrena el 23. Es este viernes. Sí. En la lónica de Ganaditas, ¿qué imagen están? Que dicen que... Como decía la nota con Dani, que parece que le habían dado ahí un... Le pagaron, ¿no? Por hacerle promoción al Estado. Nada más 15 millones. Sí, sí, sí. Ah, caray. Cinco. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando. ¡Ventaneando! ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.